...y sin más voy a leerles el currículum de este joven arqueólogo que tenemos aquí. Arqueólogo, como he dicho, desciende de Vuelano, donde está trabajando también con mucha ilusión y con un gran esfuerzo. Arqueólogo, colaborador durante muchos años del Museo de Cuenca, prácticamente hasta hace cuatro días. Actualmente le da asistencia técnica en el servicio de patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En su tema de investigación, que está trabajando en el Poblamiento de la Edad del Hierro en la Serenidad de Cuenca. Digamos que es un tema de investigación como tesis doctoral o como en caso de una tesis doctoral. Es miembro de la Comisión de Actos de la Conmemoración del Quinto Centenario del Nacimiento de Julián Romero y de la Asociación. Y como arqueólogo que después tiene los estudios de la licenciatura en Historia, de la especialidad en Prehistoria y la especialidad en Historia Antigua. Bienvenido, muchas gracias por participar en el ciclo y hoy nos va a hablar de la vida de Julián Romero, pero sobre todo de su periplo en Inglaterra, que es algo más desconocido. Y por supuesto de Guélamo, que es el pueblo que nos trae a Julián Romero y que de alguna manera nos va a servir para hacer esa conmemoración. Cuando quieras, pero no. Gracias. Pues muchas gracias Miguel. Gracias Doble, porque el trabajo que hace por la provincia no tiene nombre ni se puede pagar con dinero. Esto es un recurso muy valioso para la provincia, que lo sepan todos. Como ha dicho, pues por mi parte esta que la vamos a tratar, la figura de Julián Romero, pero no como lo vemos aquí, lo tenemos en su etapa de madurez. Quizás son las dos imágenes más icónicas de Julián Romero, pero claro, son dos imágenes, su firma, por toda la correspondencia, que mantuvo como personajes muy importantes de la Europa del siglo XVI, y por supuesto el famoso grabado, que es una de las pocas representaciones, por no decir, la única representación en vida de su rostro. Pero claro, vamos a tratar una parte de su vida muy lejos de esta etapa de madurez, en la que ya es caballero del orden de Santiago, en la que ya es maestre de campo del tercio de Sicilia. Vamos a tratar sus primeros años, sin entrar en ningún tipo de polémica, porque ya sabemos lo que ocurre. ¿Dónde nació Julián Romero? En Torreconcillo, en Vuelamos, según el autor al que tratemos, nos va a decir una cosa o nos va a decir otra. Yo, como arqueólogo, si no hay un hecho material que lo atestigüe, yo no me creo nada. Entonces, mientras no aparezca una partida de nacimiento, a lo más que nos tenemos que atener, o a lo único que nos podemos atener, es al expediente de limpieza de sangre, que comienza cuando el rey Felipe II decide nombrarlo caballero de la orden de Santiago. No podía ser todo el mundo caballero de la orden de Santiago, o de cualquier otra orden militar en aquella época, sino que había que acreditar que será cristiano viejo y, a ser posible, que será hidalgo. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar poniendo un poquito en contexto a Julián Romero y su vida, y sobre todo sus primeros años, porque a lo largo del ciclo hemos estado viendo el camino español, hemos estado viendo el contexto histórico de la Europa del siglo XVI y, por no entrar demasiado en eso, prefiero que nos centremos en lo que es la provincia y luego ya cuando pasemos a su etapa histórica vamos a empezar a ver ya un poquito más de esa Europa del siglo XVI, pero no relacionada con la guerra de los 80 años, sino antes, con las guerras italianas de las que ya nos estuvieron hablando los otros oponentes. Bueno, Castilla en el siglo XVI, pues no es que haya cambiado especialmente. Por aquí tenemos Cuerva, Alcada de Nare, Madrid, Toledo... Pero los medios de vida y de producción en esta época en Castilla estaban todavía muy anclados en los miliegos y bien es cierto que se habían dado algunas innovaciones técnicas, la imprenta, como la de los ingenieros de las casas de moneda, pero seguía siendo una economía fundamentalmente agraria y pasturía. La Castilla del siglo XVI es una zona que no está del todo empobrecida, ya que las ciudades tienen una cujanza considerable. En el caso de la ciudad de Cuenca tendríamos que hablar de la gran fábrica de tapices, que fue una de las industrias más potentes de la provincia, incluso de Castilla, y al fin y al cabo son las ciudades las que ejercen el botón Cortes en Castilla. No es solo la autoridad del rey la que decide, sino que las ciudades tienen una participación muy importante, como se vio precisamente en el siglo XVI, con la revuelta de las comunidades, que finaliza en 1521. Eso para Miguel Romero no es determinante, porque en 1521 tenía tres añitos. Pero, dentro de lo que es la tierra de Cuenca, para ir adentrándonos un poquito más en este contexto geográfico, ahí tienen una representación de los territorios, de los partidos o de los exmos, que formaban parte de lo que actualmente es la provincia de Cuenca. Bien, el número uno, el más grande, es la tierra que pertenece a la ciudad de Cuenca, y, para lo que a nosotros nos interesa, tenemos el número 10, que sería la tierra de Huete, y el número 8, que es la tierra de Cañete. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, aquí tendríamos a Torra Concillo, y aquí arriba, en esta puntita, pues un poco más abajo, ahí tenemos Huela. Es un pueblo pequeño y aquí en esto tan grande no se va a ver. Pero bueno, se pueden hacer una idea de lo que era la provincia de Cuenca. No existía, pero pueden ver que el tamaño era bastante mayor de lo que es ahora. Era un territorio muy amplio y a la vez muy rico por la variedad de comarcas que se encuentran en él. De hecho, llegaría hasta Pareja, por el norte, hasta más al sur de La Roda, por el sur. Ya estamos hablando de un territorio muy extenso, pero que a la vez está proporcionando. Bueno, unas expectativas de promoción social muy escasas, en una época en la que la honra es muy importante. De ahí que todo el mundo desease ser hidalgo y se consideraba hidalgo. Eso te daba una especie de caché dentro de la pequeña nobleza, te permitía una serie de privilegios como portar espada. Y bueno, era una salida el hecho de dedicarte a las armas para poder promocionar socialmente esa sociedad con quien se tan arraigada la tierra y el ganado. Bien, vuelvo en el siglo XVI, centrándonos un poquito más. La información que tenemos sobre todo de este periodo con respecto al pueblo de Cuelan, lo tenemos que basar en las visitaciones que realiza la Orden de Santiago y su encomienda, las cuales tenemos fechadas entre 1478 y 1538. Hay seis visitaciones en las que se describe la encomienda, los medios de producción, el medio de vida y todo lo que engloba la encomienda. No es solo el sitio donde vive el comendador o donde viven los frailes que se encargan del cuidado de la encomienda, sino una serie de instalaciones alrededor y anexas a esa encomienda que nos dan una información realmente extraordinaria sobre el periodo. Bueno, a partir de eso tenemos la relación estufográfica de Felipe II. Se ha entrado en un cuestionario que envió la corona a una serie de sitios por la tierra de Castilla y en esos cuestionarios se responden y se da información sobre los medios de vida, el número de vecinos y demás. Bueno, qué decir, las relaciones estufográficas para el estudio de la historia y sobre todo para el siglo XVI son básicas. Si tienes la suerte de que el sitio con el que vas a trabajar está incluido dentro de las relaciones, tienes una cantidad de información que de otro modo no podrías tener. Y bueno, a raíz de estas visitaciones y de lo que les estoy comentando de la encomienda, ahí tenemos el escudo de la Orden de Santiago. Ese, concretamente, ese estandarte está en el ministerio de Euclés, la casa matriz de la Orden. Y podemos afirmar, a través de la documentación del Archivo Histórico Nacional, que la Orden de Santiago se instala en el pueblo de Huélamo ya en 1175, antes de la conquista de Cuenca. No se derrama ni una gota de sangre, puesto que todo el trasfase se produce a través de compra y venta. Hay reyes moros que venden a reyes cristianos, reyes cristianos que venden a caballeros cristianos, caballeros cristianos que vuelven a vender a reyes cristianos, y que, a su vez, ceden el pueblo de Huélamo y su castillo a la Orden de Santiago. La Orden de Santiago se instala allí y genera toda una serie, como ya les he dicho, de infraestructuras, como os sabéis la comienda, y todo lo que está asociado a ella. Posteriormente, a partir de 1553, cuando Carlos I decide someter a las órdenes militares a un control mucho más estricto que al que sometieron los reyes católicos, decide enajenar el pueblo de Huélamo y su encomienda y venderlo. Ahí es cuando se crea el marquesado de Huélamo, un marquesado de vida muy efímera, debido a todas esas experiencias que se hacían entre pequeños nobles, para poder ir incrementando su patrimonio y poder continuar con lo que mencionábamos, era como ese ascenso social. Bien, entre los nobles también se agarra, no solo entre el pueblo ya. Bien, y el marquesado Huélamo se funda y se basa en el señorío de Zúñiga, que comienza en 1553, cuando se vende el pueblo, y llegaría hasta el siglo XVIII, cuando ya las señoríos y demás, la reforma borbónica, comienzan a establecer ya que es la corona la que gobierna, y ya no son los nobles. Bien, dentro de esas relaciones tipográficas de Felipe II, se nos menciona que el pueblo tiene 200 vecinos, vecinos no quiere decir habitantes, vecino es el cabeza de familia, con lo cual ahí habría que añadir. Todo el mundo, se ha ido, los mujeres, hijos y demás, el pueblo tendría aproximadamente sobre los 400, 450, 500 habitantes en aquella época. También se nos menciona que hay un castillo, el castillo de la Orden, que tiene su alcaide, su mayordomo, su freire, que lo cuidan, mejor o peor, dependiendo del momento, ya que los visitadores de la Orden de Santiago hacen especial hincapié en que hay que arreglar el castillo, porque se encuentra en muy mal estado. Se trata de un castillo muy particular, si han estado en Huélamo, verán que hay una peña, y si no se fijan muy bien, no verán nada más. Bien, eso es debido a que en 1575, cuando se hacen estas filmaciones topográficas, el castillo ya está en ruinas, pero a través de esas visitaciones tenemos una idea de cómo debió de ser ese castillo. Se nos habla de que es un castillo no excesivamente fuerte, pero sí muy bello, que se asienta sobre esa peña de la que hablábamos, que tiene ante muralla, que dentro de esa ante muralla se encuentran una serie de instalaciones, como es un hospital, como establos, cocinas, espacios auxiliares, una alberca, luego tenemos una muralla, como su andar, puerta para acceder, como franqueada por dos torres, y a partir de ahí, en el ascenso hacia la peña, se suceden una serie de corredores hechos en madera, con suelo de yeso, en la mayoría de los casos, aunque los visitadores no lo tienen muy claro y no ven muy seguro pasar por alguno de esos corredores porque ven el vacío a sus pies e insisten mucho en que eso hay que arreglarlo, eso no puede seguir así. Esos corredores tendrían techo de teza e irían comunicando distintas estancias que ya estarían realizadas en piedra. Normalmente esas estancias solían ser los dormitorios, donde dormían los frenes, cocinas, y otra serie de estancias anexas. A su vez, van comunicando los distintos torrenes de los que se nos habla que todavía en 1575 se pueden ver. Algunos de ellos, aunque los restos son muy escasos, todavía se pueden ver y esperamos que en un futuro, a ser posible, cercano, podamos consolidar sus restos para que el deterioro termine. Bien, a través de eso, de la comienda y del castillo, tenemos el derecho de portazgo que cobra la Orden de Santiago por el paso por sus tierras. Ese derecho de portazgo se cobraba en el puente sobre el río Almagrero al acabar la finca de la Serna. Ese puente Almagrero es un puente medieval, románico, pero que se mantiene en uso hasta día de hoy. Bien, el portazgo lo que significaba es que si pasabas por allí tenías que parar. Es que no es solo eso, sino que, aparte, había otros impuestos a pagar por pasar por esas tierras. Como era, por ejemplo, el derecho de asadura, que era la principal fuente de ingresos del orden de Santiago en Güellam. El derecho de asadura consistía en que por cada diez cabezas de ganado que pasasen por esas tierras, una o su equivalente monetario se lo quedaba la orden. Se pueden imaginar que en una provincia, en una zona, como es la Serranía Copeche, fundamentalmente ganadera, suponía una fuente de ingresos enorme, enorme. Bien, aparte de eso, había escribanía, había horno, había molino, sierra de agua, batán. Nos gustaría que ese batán no hubiese estado en funcionamiento durante muchos más años, por desgracia no. Y, sobre todo, la principal industria del pueblo llanave de Güellam que eran las ferrerías. Las ferrerías no solo entendidas como ferrerías donde se fabricaban herramientas, que también, había menos nueve, muy cerquita de lo que es el castillo, sino también ferrerías como industria para la generación de lingotes de hierro, con los cuales luego poder fabricar esas herramientas. Al menos, gracias a Emilio Guadalajara, tenemos documentadas dos, documentadas, cuando me refiero a documentadas, no solo que aparezcan en un papel, sino que hayan restos físicos de ellas. Una que es la más famosa y que quizás muchos de ustedes hayan visto en el desvío de la carretera del Cubillo hacia Teruel, a mano derecha, verán una construcción bastante grande, un tejado a dos aguas, dos plantas y cámara, esa es la casa de la hernería de los Chorros. Esa casa es del siglo XVIII, pero más abajo, a la orilla del río, se encuentran los arcos que servían para transportar el agua desde los arroyos cercanos para dar servicio a los martillos que trituraban el metal para poder fabricar esos lingotes. Esa industria, ya les digo, es básica, no solo de la serranía, sino en todas las zonas colindantes. El mineral fundamentalmente venía de las minas de Teruel de Ojos Negros, de Seapa Minera, pero también de pequeños filones que permanecían como un remanente en la serranía y que venían siendo explotados desde poca prehistórica. Y bien, ¿qué relación puede tener Julián Romero con Guélamo aparte de lo que nos digan algunos autores más o menos fundados o más o menos basados? Ya les digo que mi deber es para la historia y mi deber no está en hacer patria o no hacer patria sino decir lo que hay. La historia no está para decirnos lo que queremos oír sino para que no tropecemos dos veces a la misma piedra. Entonces, el decir que Julián Romero nació en Guélamo me podría estar metiendo en camisar de Anciabaradas y estar cometiendo un error de bulto pero lo que sí que es cierto es que la relación de Julián Romero viene a través de su familia y de su estancia allí. Vamos a ir viendo poco a poco. Bien, los Romero de Guélamo Romero es un apellido muy extendido por toda la provincia de Cuenca, por Priego, San Lorenzo de la Parrilla, Torrefoncilla del Rey, Guélamo y otras zonas anexas, Valemeca y demás. Bien, aquí tenemos los que serían los primeros Romeros que podemos relacionar con nuestro personaje. Serían Juan López de Villar de Águila y María Hernández del Romero. Bien, a partir de ahí ellos no son nacidos en Guélamo pero su hijo Juan Romero al que se le denomina el viejo porque luego vendrán unos cuantos más. Sí, es nacido en Guélamo, se casa con una abuela mera que se llama Juana López Romero y tiene una serie de hijos Juan Romero joven, Gonzalo, Miguel, Simón y la que más nos interesa que es Juana Romero, la madre de nuestro Julián. Se casa con un pequeño hidalgo que se dedica a la cantería que se llama Pedro Ibarrola, es el vizcaíno y es un personaje un tanto particular del que vamos a hablar ahora. Bien, esta familia Romero de Ibarrola ya es la que nos interesa, ese que tienen ahí, es el escudo de la casa de Ibarrola. Es el escudo que adopta Julián Romero a pesar de que no adopta el apellido Ibarrola, adopta el apellido Romero. Sin embargo, adopta también el escudo de su padre. ¿Por qué? Porque, ya les he dicho, la promoción social era algo básico en el siglo de oro español. Entonces, una manera que tenías de hacerlo era demostrar tu hidalguía a través de tus antepasados. Bien, por eso lo hace, no es por otra cosa. Él no tiene necesidad de hacerlo, se está labrando un futuro y, como vamos a ver, va a ser un futuro bastante, bastante extraordinario. Bien, Juana Romero, nacida en Güellamo, vecina de Torrejoncillo, conoce a Pedro de Ibarrola, nacida en Vizcaya, pero quizás sienta en Torrejoncillo para realizar una serie de obras en su iglesia. Se conoce, no está muy claro que hay autores que dicen que sí que se casan, hay autores que dicen que se casan diez años después de conocerse. Bueno, lo dejaremos ahí hasta que tengamos probar documentales que nos lo aclaren, pero lo que sí que es cierto es que tienen una serie de hijos, son otro Pedro más, Francisco, Antón y nuestro Julián. Esos cuatro niños nacen en Torrejoncillo, al menos hasta donde sabemos. Sin embargo, Catalina y Agustina, sus hijas pequeñas, nacen en Güellamo. Bien, Catalina se lleva dos años con Julián y sabemos que Julián nace en 1518 pero en 1519 toda la familia se traslada a Güellamo. Entre otras cosas porque al padre le surgen obras en Cuenca, tiene que realizar una serie de trabajos y en Güellamo también le surgen, con lo cual toda la familia se desplaza como si son los al núcleo familiar más cercano que tienen, que es Güellamo por parte de su madre. Se instalan ahí, ya les digo, a los dos años de nacer Julián, en 1520, nace Catalina, posteriormente nace Agustina y ya toda la familia de Agustina fundamentalmente queda y se mantiene en Güellamo. Bien, ahí pasan unos años, al menos pasan diez años en Güellamo y hacen viajes, se avecindan durante pequeñas temporadas en la ciudad de Cuenca con motivo de esos trabajos que tiene que realizar su padre y llega un momento en el que marchan, al menos Julián y su padre marchan de nuevo a Tocanconcillo. Bien, vamos a volver aquí porque no quiero que nos desquisten con otras cosas. Bien, ¿qué sucede? Bueno, como les decía, el tal Pedro Ibarrola era un personaje un tanto peculiar, era de esas personas muy echadas para adelante, no debía de prestar demasiada atención a la familia y alrededor de 1530, entre 1525 y 1530 era un señor que era muy aficionado a los toros y pues hay una corrida en Güete, él va para allá, él más echado para adelante de todos, le corta un puerro a un toro con su espada porque para eso se ha ido algo y para eso se ha ido a dar pero el toro con el otro cuerno dice que Pedro Ibarrola hasta haya llegado y ahí muere. Bien, podríamos suponer que ahí es donde acaba la relación de José Ibarrola pero bueno, ya les digo que el escudo de armas la italguía, la piedra de sangre, ese afán por entrar en la orden de Santiago va a hacer que vuelva otra vez al entorno el recuerdo de este Pedro de Ibarrola y sí que es cierto que ese carácter, ese contacto con la orden de Santiago, los fríos armados, armamento por el pueblo de Buénamo, la visita que realiza Ana Carlos I por la provincia de Cuenca y el recorrido que hace comparada en Torreconcillo, también deben de ser todos acicates para que Julián Romero dentro de sus ansias de pronunciado social como todos en aquella época decida lanzarse a la carrera de armas. Bien, la carrera de armas en la época a la que ya hemos hablado bastante del tema en otras conferencias anteriores comienza con el alistamiento, el alistamiento consiste en que el jefe del tercio, el maestro de campo ordena a sus capitanes que se vayan distribuyendo por distintos lugares para ir realizando el alistamiento. Bien, el alistamiento como ven ahí en esa imagen lo digo en su misterio, clavan la bandera, llega un soldado viejo, llega el capitán, llega un tambor, llega un pífano, le dan un poco de alegría al lugar donde han llegado con música marcial, los niños y jóvenes empiezan a calentarse un poco la cabeza al ver a ese soldado viejo, al ver a ese sargento con sus armas paradas por él y muy trabajadas en las guerras que a lo largo del siglo XVI va a tener la corona por toda Europa que se inauguran por todo el mundo y comienza a agruparse gente alrededor de esa bandera, hay algunos que se lanzan más, otros que se lanzan menos, otros que se echan atrás, pero como dice un autor de la época sepa cualquiera que quisiera salir de aquesta ciudad cómoda a su majestad suelta y paga al que viniera con ellos, si fuese con el capitán de turno irían generalmente a uno de los grandes puertos del Mediterráneo que es donde se concentraba fundamentalmente la actividad abérica de la corona, los principales puertos eran Barcelona, Alicante y Cartagena, también Málaga y a veces Cádiz pero fundamentalmente eran esos tres de cara al envío de tropas a Italia que era el teatro de operaciones donde se estaban produciendo la mayor parte de problemas que estaba teniendo la corona, sobre todo con Francia, la disputa de territorios que es enorme, pero bueno, uno dice, vale, Julián Romero se ha listado, llegó a ser maestro de campo, pero es que antes hay que pasar con una serie de gratos y esos grados no venían solo reconocidos con la paga que como ahí pueden ver al bisoño, el soldado bisoño se le llamaba así porque en Italia lo único que sabían decir los soldados de 100 llegados a Italia era il bisoño, yo quiero, era lo único que sabían decir en italiano, entonces les empezaron a llamar a todos bisoños, no es por otra cosa, pero bueno, le correspondían tres escudos, esos tres escudos te tenían que dar para mucho, entre todas las cosas porque tres escudos venían a ser más o menos el equivalente a 150 euros, te tenías que comprar las armas, tenías que comprarte ropa, tenías que vivir con ellos y bueno, no es que fuese creciendo demasiado la paga porque un soldado viejo una pica seca se venía cobrando tres escudos, otra cosa es que por sus méritos hubiese alcanzado nuevas padas que iban completando ese suelo, bien, el alistamiento se produce en 1534, eso sí que lo podemos afirmar, pero ya les digo que es que esta es la etapa más oscura de Julián Romero y por eso me parece la más interesante porque quizá de la que menos se habla, siempre se habla de sus éxitos en Flandes, pero bueno, es que cuando llega a Flandes llega en 1568 y antes ¿qué ha pasado? Es que son 50 años, hay tres meses, vamos a hablar un poquito de ellos. Siguiente escalafón por el que tiene que pasar una vez alistada, es como un mochilero y mozo de atambor, ahí la imagen tienen, la imagen en color, si se fijan, ven que van ricamente vestidos, bien, eso se debe a las descripciones que hicieron algunos autores cuando se inicia el primer viaje del duque de Alba hacia Flandes, porque vistieron a los tercios, les dieron uniformes y esos uniformes eran los que ven ahí, jugones acuchillados, calzón acuchillado, destacando mucho los colores rojo y amarillos que eran los que consideraba la corona que les representaban, aunque luego los soldados en el campo de batalla no se distinguiesen tanto por el rojo y el amarillo como por el rojo. ¿Por qué les digo esto? Porque es que lo normal era encontrarse a los soldados como en la imagen en blanco y negro. Si ven, ya no van con esos jugones acuchillados con una ropa muy cara de llevar sino que llevan la ropa con la que habitualmente se mueven ellos. Ahí en esa imagen pueden ver a otros grados de los tercios como son un capitán que se le distingue por esta lanza corta que se utilizaba a caballo hablando con su sargento al que se le distingue por la labarda junto a un alférez que era el que portaba la bandera de la compañía y en punto a un personaje que nos interesa que era el mozo de atambor. La importancia de mochileros y mozos de atambor en el tercio no es tanto por lo que daban de sí contra el enemigo como lo que daban de sí dentro de la intendencia la logística y sobre todo las comunicaciones del tercio. Las órdenes las transmitían ellos. El capitán daba la orden al sargento y el sargento las transmitía a través de los mozos de atambor que además eran mochileros porque llevaban los pertrechos de los soldados viejos a los que se habían puesto a cargo. Es decir, no realizaban un periodo de instrucción sino que durante el periodo de acuartelamiento los soldados viejos les enseñaban el oficio. Este periodo de mochilero o mozo de atambor solía durar aproximadamente unos dos, tres años. Julián Romero no debía de estar muy a gusto en esta condición y se va con 16 años o sea, con 18 ya es soldado y cuando digo que es soldado es que porta espada y lleva pica era una pica seca. Bien, sus primeras armas como ven ahí tenemos una representación de un soldado bisoño un soldado novato y es el mismo soldado novato pero que ya ha comprado el equipamiento con el que tiene que ir a la guerra. Lleva la pica lleva la espada ropera lleva un coselete yelmo pero lo normal era que antes de llegar a esa condición en la imagen de la derecha estuviese como en la de la izquierda con tu camisa tu pantalón botas el que podía porque lo normal era llevar zapatos lo que viene es cierto es que con la llegada de los terceros a Flandes no solo durante la guerra de los 80 años sino antes se dan cuenta de que el zapato prototípico de los tercios se les clava en el barro y desaparece con lo que ello provoca con lo que va a empezar a adoptar botas fundamentalmente botas de cuero no tan altas como las de caballería que llegan hasta la altura de la ingle pero empiezan a pasar a las botas las primeras almas que toma Julián Romero se suceden como ya les digo en las guerras que se llevan a cabo en Italia contra los franceses en África no tanto contra el turco como contra los piratas berberiscos a servicio del sultán turco del imperio tomano y en Flandes en Flandes también contra Francia Francia es nuestro gran enemigo en la época y en esos diez años en los que se comienza a fogear a Julián y a hacerse un nombre dentro de las de las compañías que forman parte de los tercios los tercios no se denominaban todavía como luego posteriormente ha pasado tercio de Sicilia de Nápoles de Cerdeña de Lombardía no se denominaban como el maestro de campo que los mandaba esto es importante saberlo porque ahora después lo vamos a ver ha sucedido a lo largo de la historiografía una serie de problemas se tomaron como buenas las listas que se realizaron en el siglo XIX sobre las gentes que se mandaban a las guerras y demás y en esas listas es donde quedó ese nombre grabado el de Sicilia y demás pero no podríamos llamarlos así antes de 1568 antes de eso se les llama como el maestro incluso el tercio de Sicilia que mandó Julián Romero cuando muere sus soldados no lo llaman de Sicilia lo llaman tercio de Julián Romero bien dentro de estas campañas por Italia África y Flandes nos vamos a centrar fundamentalmente en la de Flandes bien la Europa del siglo XVI es una Europa totalmente convulsa con guerras de religión con un fundamento y un trasfondo político brutal en la que prácticamente todos los estados están en guerra con todos porque hoy eres aliado y mañana dejas de serlo no tenía ningún problema con eso y bueno nuestras guerras contra los franceses se producen fundamentalmente en estos territorios del milanesado franco condado Génova porque luego aquí tenemos el tapón que ejercen los estados pontificios con las otras posesiones que tiene la corona en el sur de Italia el reino de Francia no se está construyendo por el norte pero es que todo esto pertenece a la corona de Carlos V bien el flandés pertenece también a esa herencia que recibe Carlos V y ahí es donde vamos a encontrar los hechos de armas que van a llevar a Julián I a acabar en Inglaterra bien el hecho es que el reino de Inglaterra era aliado de Castilla de Aragón de la Marquia Hispania bien aún siendo aliado luego a posteriori fuimos enemigos y encornados enemigos pero en estos años en los que estamos hablando todavía somos aliados y es un aspecto muy importante porque vamos a guerrear en Sudantes en connivencia con los ingleses bien la política y la guerra en esta época como ven en esta serie de flechas los objetivos se reparten absolutamente por toda Europa eso conlleva como ya se ha hablado en otras conferencias unos problemas logísticos enormes que se solventan de una manera extraordinaria principalmente a través del camino español pero no solo a través del camino español sino de como se reorganizan las unidades militares en tercios y como se les da una serie de posibilidades para moverse rápidamente por todos estos escenarios como son el norte de Italia países bajos las guerras de religión que tenemos por aquí y este camino que tenemos por aquí es el que nos va a interesar para ver la relación que tenemos con Inglaterra bien la paz de Crepid de 1544 es un momento fundamental para que entendamos el porqué de repente aparecen al menos mil soldados españoles en Inglaterra sin saber muy bien a santo de qué porque aunque Enrique VIII que a la sazón era el rey de Inglaterra estaba muy necesitado de soldados en principio para las guerras que estaba batallando no necesitaba tanto pero sí que es cierto que infantería como la española no la había en ese momento en Europa entonces poder contar con esas unidades a tu servicio te daba una ventaja extraordinaria en el campo de batalla bien la paz de Crepid de 1544 es la paz que se firma entre la monarquía hispánica y el reino de Francia que provoca la desmovilización de tropas que estaban en Flandes esas tropas cuando salen de Flandes se les da licencia cogen sus barcos estamos en paz con Francia no hay ningún problema no nos van a atacar por mar se montan en sus barcos y viajan hacia España pero ya sabemos que el mar del norte y el canal de la mancha que es igualmente son zonas un tanto peligrosas para la nación marítima y sobre todo en aquella época y se produce un un naufragio al sur de Inglaterra concretamente en las cercanías de Pleimuth y a eso le tenemos que añadir otra cosa y es que dentro de esa alianza entre la monarquía hispánica y el reino de Inglaterra se está batallando en convivencia en Flandes concretamente nos vamos a centrar en los sitios de Bastón Bastón es una ciudad de la actual Bérgica que por unas circunstancias o por otras hasta la segunda guerra mundial ha estado sufriendo hechos de armas pero de unas características realmente extraordinarias o sea yo no sé como se mantiene en pie esa final o sea sinceramente porque está construida sobre cráteres tanto de artillería del siglo XVI como de artillería de acción del siglo XX es una cosa extraordinaria pero bueno para tratar este de estos aspectos relacionados con el mercenario de Huespánico en Inglaterra tenemos dos obras fundamentales como son la crónica del rey Enrico VIII de Inglaterra escrita por un contemporáneo de Julián Romero en el siglo XVI y publicada en el siglo XIX y The Year After de Armada de Martin Hume historiador británico con mucha relación con España algunos autores españoles lo tachan de antiespañol otros no bueno esto ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos pero lo que sí que es cierto es que dan unos datos que de otra manera no podríamos conseguir localizar entre otras cosas porque la obra de Hume le dedica un capítulo en exclusiva a Julián Romero esto ya nos va dando unas pistas de la importancia que debió tener en este periodo que pasó en Inglaterra como para que llegase en el siglo XIX todavía el eco de Julián Romero de hecho el capítulo se titula Julián Romero Sosbacher Sosbacher es el término en inglés para decir espadachín y esto de espadachín va a venir a raíz de otro aspecto que vamos a ver más adelante bien los mercenarios en Inglaterra viene todo a través de las relaciones que tenía el duke de Alburquerque del trat de la cueva con el consejo relal y de estado inglés se convierte en un consejero del rey Enrique VIII aunque él sigue trabajando para la monarquía hispánica pero en esa alianza sirve como de enlace bien una vez que se desmovilizan tropas Alburquerque se lleva a un pequeño retén fundamentalmente formado por los capitales de sus compañías que formaban el tercio se los lleva a Londres para que estén con él todo eso después de haber participado en el asedio de Bolón el asedio de Bolón es esa imagen que tienen ahí representada cuando vean una cruz como esta son tropas inglesas cuando vean una cruz con aspa en la bandera son tropas hispanas bien el asedio de Bolón causa una fuerte bueno fuerte una derrota que para Francia supone el estar amenazado por demasiados flancos tienen el problema de Bolón en el flanco norte tienen el problema de las entradas de ingleses por Normandía ven que París empieza a estar muy amenazado y firman la paz con el rey de España bien en ese asedio de Bolón se produce un hecho y es que los soldados españoles se distinguen frente al resto de aliados y mantienen una costumbre que ya traían de antes y es que ya que la paga da para poco vamos a tratar de conseguir cuantos más prisioneros mejor para luego poder conseguir un rescate por ellos bien el odio es muy encornado entre franceses ingleses y a los prisioneros que consiguen los españoles los ingleses tratan de pasar a cuchillo al mayor número posible esto no les senta nada bien a los españoles y va a traer en los próximos años una serie de problemas entre ambos bastante considerables un aspecto importante de cómo era la guerra y cómo se hacían este tipo de asedio bueno tenemos ya presente la pólvora pero es que tenemos un problema en el asedio de Bolón llovía mucho bueno pues gracias a que el ejército inglés todavía estaba muy bien truncado y muy anquilosado en la edad media disponían todavía de sus arqueros disponían de sus arcos granos y gracias a eso consiguieron vencer en este primer asedio de Bolón porque los arcabuces y los mosquetes no disparaban y sacaban las mechas con la lluvia pero bueno dentro de esa desmovilización que se produce en 1545 dentro de ese paso de capitanes y maestro del campo a Inglaterra llegan una serie de soldados que se incrementan en un número muy grande ya les digo al principio entran en torno a 200 pero se multiplican y entran de golpe unos mil soldados a Inglaterra son soldados que no ven muy claro eso de irse a España algunos deciden volver pero la gran mayoría se quedan en Inglaterra porque ven oportunidad de seguir cobrando una paga con los soldados quedándose al servicio de un aliado de su rey bien pues el señor Enrique VIII ante tal marea de soldados espanoles necesita encuadrarlos de alguna manera en una unidad y decide nombrar un maestro de campo que aglutine a toda esa soldadesca para que no se les demande demasiado ese maestro de campo será Pedro de Gamboa un personaje que consigue llegar a ser maestro de campo simplemente afirmando su experiencia por haber servido como capitán durante 11 años al servicio del emperador pero esto no sienta del todo bien al resto de capitanes con los que llega a Inglaterra esos capitanes los tienen ahí estamos hablando de Juan de Haro Alejandre Antonio de Mora y Sala Branca bien cada uno se queda al cargo de un contingente de 100 soldados españoles y el rey Enrique VIII decide que ya que los tiene ahí ya que tiene una tropa de élite que le puede dar un caché importante dentro de lo que son sus problemas internos en la isla decide comenzar una campaña de intimidación por el reino de Escocia así que lo que hace es desplazar a toda esa tropa española a la frontera con Escocia para ya les digo servir de tapón y a la vez intimidar a la a la revuelta a Escocia pero bueno dentro de que estos tercios participan en distintas bueno este tercio participan en distintas escaramuzas junto con tropas cocañonas italianas alemanas inglesas en esa frontera escocesa una vez que parece que se ha pacificado Escocia se procede a otra desmovilización en la cual se licencia muchos de esos soldados españoles otros se siguen manteniendo allí y el Enrique VIII le parece una gran idea con lo cual decide mantenerlos aunque en menor número como la tropa de élite y la punta de lanza de su ejército al cual envía a Calais que recientemente ha conquistado Inglaterra y al territorio francés para que sirvan como ya lo digo como punta de lanza pero no solo como eso sino como una tropa de élite que sirva de representación es decir el poder disponer de soldados españoles en la época estaba considerado todo un privilegio porque no se iban como cualquiera ellos estaban en el servicio de su rey y otras cosas que pudiesen venir ya no dependían tanto de ellos pero siempre y cuando fueses aliado de su rey eso es un dato que conviene aclarar porque aunque fuesen 400 españoles esa sangre de esos 400 españoles no era tan barata como la de otros ejércitos de hecho en el asedio de Colón los soldados españoles se enfadan muchísimo hasta el punto de que amenaza con amotinarse porque resulta que a Enrique VIII no le apetece que haya sangre española ahí sino que los necesita para otros menesteres y descapa una cantidad de artillería escandalosa en ese asedio hasta el punto de que los soldados españoles se encaran con sus mandos y con sus equivalentes ingleses y les dicen que ellos no están allí para eso y que si no les van a dejar asaltar la ciudad mejor que les dicen que se vayan a otro sitio donde podrán hacer algo más bien estos problemas que les he mencionado que tenían entre españoles ingleses entre los propios españoles con ese nombramiento de Van Boa como maestre de campo lleva a un hecho que vale y es que cuando pasan a Francia ven que algunos capitanes ven que allí no tienen demasiada salida esta cosa que les digo de que los consideran una tropa de élite que los llevan en mantita y hay un par de capitanes de serta concretamente el capitán Antonio de Mora y Juan de Haro bien Antonio de Mora pasa al bando franceses y comienza a herrear con ellos Juan de Haro lo intenta pero por el aviso que se le da se lo comenta se le va la lengua por decir un fácil y llega oídos del costado del capitán del maestre los ingleses lo toman y lo ahorcan pero bien se produce otro nuevo asedio de Bolón otra vez vuelve a haber problemas con los ingleses pero sucede un hecho y es que Bolón se encuentra Antonio de Mora esa trencilla personal que tiene con con Campoa no han acabado y lo desafía un vuelo ya les digo que la la guerra en el siglo XVI aunque ha tenido un cambio muy grande en lo que es la logística y las armas sigue teniendo unos valores muy anclados en el mundo medieval como el combate singular como el duelo como la honra con el vencido y demás y desde la muralla de Bolón Antón de Mora decide desafiar a a un duelo y ahí aparece nuestro Julián Romero que salta el primero y dice que él va a defender el honor no solo de su maestro sino de todos los soldados españoles porque no puede permitir que otro soldado español sea llevado por el enemigo de su rey y ahí es donde se produce el famoso desafío de Fontainebleau bien el desafío de Fontainebleau es quizás el hecho que más fama le generó a Julián Romero hasta que llega a la edilidad de maestro de campo y emprende el viaje a Flandes a los 80 años y comienza una etapa quizás más política en su vida pero fundamentalmente el hecho de armas que más provoca las alabanzas de sus propios compañeros que lo llaman capitán sin tener el grado es este desafío Fontainebleau desafío Fontainebleau y como les digo es un combate singular para dirimir la honra pero es que al final se está dirimiendo no solo la honra de un maestro de campo y un capitán que está empadado con él tampoco es la de los soldados franceses y los soldados españoles no es que es la honra de Enrique VIII de Inglaterra y de Francisco primero de Francia que esto ya empiezan a ser palabras mayores ya hay dos soldados que se van a pelear para defender la honra de sus reyes o al menos eso creen los reyes tanto lo creen que cuando Enrique VIII se entera de todo lo que está pasando en Francia y de esos problemas le envía a Julián Romero mil angelotes el angelote era un tipo de moneda de la época era un verdadero dineral y un ser al servicio de Enrique VIII recoge ese dinero para comprar para comprar todo el material que necesita un soldado para enfrentarse en duelo porque los duelos siguen estando todavía más antelados en el mundo medieval ahí en esas que tienen tienen un duelo a caballo en el que uno de los de los contendientes ha sido atrapado ¿por qué les digo esto de que ha sido atrapado? porque es que ya no se peleaba tanto con el lanza de caballería sino que se peleaba más a espada directamente a estoque estoque era una espada que vamos a ver tenía unas dimensiones mayores y era un arma ofensiva tanto en la hoja como en la empuñadura la empuñadura como solía tener una serie de puntas y la cruz que hacía de guarda solía tener estar también afilada para provocar danos bien el duelo que nos atañe sufre una serie de retrasos porque este ser inglés no consigue llegar a Fontainebleau la gente se empieza a poner nerviosa la honra de Enrique VIII la honra del emperador este Julián Romero no va a poder pelear y defenderla porque se nos está echando encima el tiempo pero el último día al amanecer llega con toda la parafernalia y toda la panoplia que necesita alguien para enfrentarse en el duelo como en el lenguaje de la derecha es un duelo a pie es una representación de un duelo judicial concretamente el duelo judicial de 1530 en Alemania y como ven es un espectáculo o sea como podría ser el boxeo hoy día tiene su público tiene su espacio cerrado para que los contendientes puedan dirimir sus ofensas con toda tranquilidad y como ven el palco de honor está hecho a veces de caballos quien tiene un caballo lo demuestra en estos sitios pero nos interesa sobre todo ven aquí tenemos el estoque es este tipo de arma como ven se coge tanto como una arma ofensiva o una o dos manos como una puñadura como también por el filo pero se utilizan también otra serie de armas utiliza una lanza una rodela pero lo verdaderamente caro es todo el equipamiento en cuanto a la coraza que lleva no está muy claro por qué en la crónica del rey en el octavo no entra en tanto detalle si Antonio de Mora y Julián Romero pelearon con ese tipo de armadura pero lo que sí que es cierto es que pelearon a caballo o al menos el duelo comenzó a caballo comenzó como un duelo más o menos normal los duelos tenían una duración determinada y es que se hacían desde el amanecer al anochecer y bueno pues nuestro personaje empieza perdiendo empieza una lucha a caballo espada y estoque es derribado su caballo resulta muerto y Antonio de Mora reconociendo ese valor de de Julián Romero demostrado anteriormente en la milicia le dice que no quiere matar que se rime que no quiere matar Julián Romero ante las estocadas que recibe se refugia detrás de su caballo y en en ese caballo bueno continuamos tenemos a Julián Romero en pleno duelo han pasado ya unas cuantas horas de duelo se estima que este duró entre las 8 y las 12 horas a pesar de una idea lo que es estar equipados así con sus toques y demás dando de golpe durante 10-12 horas a lo que puede llegar pero Julián Romero aguanta atrincherado y sin armas solo con un atar detrás de su caballo mientras Antonio de Mora va dándosela con su caballo todo el rato alrededor de Julián Romero no quiero matarte no quiero matarte ser inglés lo ve todo muy mal ve que la cosa se está echando el tiempo encima quedan pocas horas para que el día se acabe y Julián Romero no tiene pinta de ganar hasta que consigue en un momento de descuido consigue coger su espada la que ha perdido al canse de caballo y con su espada y su dada se atrinchera una vez más detrás de su caballo Mora bien cuando queda solo una hora para que el duelo acabe en un momento de distracción de Antonio Mora quizás por esta forma de pavonearse que debía de tener el amigo Julián consigue salir de detrás del caballo suelta unas tocadas al caballo de Antonio de Mora el caballo cae antes de caer Antonio Salta para que el caballo no lo atrape Julián se quita las escuelas las escuelas con este tipo de armaduras no eran como las escuelas las que estamos acostumbrados hoy día a ver sino que eran unas escuelas de aproximadamente unos 30 centímetros es decir si te daban con una escuela y te daban bien te podían matar se las quita ¿por qué? ¿por qué se las quita? para ser mucho más ágil y poder llegar antes a Mora antes de que se levante cuando ve todo el público no se lo esperan Julián lo desarma lo retiene en el suelo y la amenaza o se rinde o muere Antonio de Mora se rinde y ahí acaba el duelo de fronta de Mora bien pude no parecer gran cosa pero es que ahí ya les digo se está dirigiendo la honra de dos naciones de dos naciones representada por este par de señores y es que en el duelo estuvo presente también el delfín de Francia el heredero del trono como verían el duelo como verían la actitud de esos dos españoles batiéndose cada uno por la honra de un rey extranjero que el rey Francisco I le lanzó una cadena de oro rematada con gemas a Julián Romero el premio por su victoria y el delfín le arrojó una casaca jugón una prenda cosida con oro y rematada también con joyas que según la crónica valía más que el collar hagan su idea de lo que eso podría suponer Enrique VIII ante semejante alegría no puede hacer menos por Julián Romero que nombrarlo capitán ya podemos hablar de Julián Romero capitán e incluso capitán de compañía como vamos a ver ahora después sino que lo nombra ser esos ese tipo de nobleza que todavía tiene el reino de Inglaterra pues hay un ser no lo podemos documentar entre otras cosas porque no encuentro listados de seres de esa época de a partir del siglo XVIII si los encuentro pero se le nombra se le concede una castellanía en Inglaterra y el derecho a poder cobrar impuestos y hacerle eva bien todo esto supone un golpe fuerte para lo que es la honra del rey de Inglaterra supone también que la del señor Enrique VIII crezca de manera exponencial y volvemos de nuevo a Inglaterra ¿por qué? porque se produce el Tratado de Arderex lo que tienen aquí parece que no va muy con la época pero es que es muy aficionado a la ilustración científica inglesa del siglo XVIII y al encontrarla no puedo resistirme en incluirla es la representación del Tratado de Arderex bien que con ese tratado de junio de 1545 el duelo se produce en la primavera en 1545 se llegan siendo las hostilidades entre Francia de Inglaterra con lo cual tenemos que volver a licenciar soldados no necesitamos ya tantos el enemigo inglés ya no está aquí ¿para qué queremos tantos? si es que se licencian a muchos que bajan hacia España o se van hacia Italia a reyterrarse en sus unidades bien otros ya que están en bastón se reúnen ahí en la zona de Flandes y en la zona de Flandes se encuentra el maestro de Campo Gamboa que decide juntar a los que ve más dispuestos para proseguir por ese servicio al rey de Inglaterra con ese relacionariado y se los vuelve a llevar a Inglaterra el rey de Inglaterra muy agradecido le ordena nombrar nuevos capitanes ya que ha perdido unos cuantos por deserción otros por muerte y entre esos capitanes tenemos Alonso de Villasigra Pedro Negro Cristóbal Díez Luis de Noguera Julián Romero Alejandro no estamos muy seguros si fue capitán o no pero si que es cierto que se mencionan algunas unidades y un personaje que va a ser relevante en los siguientes acontecimientos que va a haber con estos mercenarios españoles en Inglaterra como es Carlos de Guevara Carlos de Guevara se le nombra capitán y reúnen una compañía de caballería y deciden establecerse allí estas compañías ya tienen menos soldados que las que estábamos hablando antes se reducen a la mitad estamos hablando de compañías como mucho como mucho cien soldados que están encuadradas en unidades mayores que se completan con soldados italianos bocollones andescos y demás bien en ese año 1545 muere Enrique VIII asciende al trono su hijo Eduardo VI y Eduardo VI decide que tiene que empezar su reinado a lo grande no va a ser menos de su padre así es que decide intentar acabar de una vez por todas con el problema escocés no puede tolerar que en su misma isla haya un reino que le estaba provocando problemas políticos problemas religiosos y demás así es que envía un gran ejército a invadir Escocia bien dentro del teatro de operaciones escocés y dentro de esta guerra tan medieval que se sigue llevando a cabo en Inglaterra para ilustrar ese ese arcaísmo que supone esta guerra traigo estas dos imágenes esta de aquí abajo no sé si la ven bien representa a un miembro de los planes de las tierras altas escocesas llamando a la guerra al resto de los clanes y lo hace con una cruz en llaves porque Escocia era católica por aquel entonces pero bien dentro de dentro de operaciones dentro de esa invasión inglesa de Escocia llegan los soldados españoles y se distinguen fundamentalmente en la batalla más en una de las batallas más importantes que se produjeron en aquellos años que es la batalla de Pinky Clough que es pues como si hicimos el hecho de armas más importante o la derrota más importante que sufre Escocia en los últimos 500 años cuando hablo de los últimos 500 años hablo desde 1100 hasta 1600 1700 decíamos ¿Por qué? ¿Hasta qué punto es importante? Bueno los escoceses nos llaman el Sábado San Viviento porque perdieron en torno a 15.000 hombres en aquella batalla fue una batalla fundamentalmente por el control de un puente y como ven ahí estaba el ejército inglés ahí está el río aquí está el ejército del duque de Somerset donde están cuadradas las tropas españolas se dirigen por los flancos para atacar al grueso del ejército inglés aquí tienen un grabado que representa una parte de la batalla donde se ven esos cuadros de picas organizados a la manera de los tercios españoles en estos no se aprecia la cruz en Aspa que distinguía la infantería española pero es normal es que están al servicio de un reingles pero sin embargo se siguen organizando como tropas españolas como las tropas de los tercios por aquí vemos pantadas de caballería estos son concretamente soldados escoceses totalmente desorganizados tropas inglesas formadas en línea como se venía haciendo desde la alta edad media pero aquí tenemos una vanguardia donde tenemos el cuadro de picas rodeado por las líneas de arcabuceros y mosqueteros eso es lo que nos dio la ventaja militar en la Europa del siglo XVI el poder organizar unas unidades tremendamente profesionales tremendamente fieles a su objetivo pero era otro sino que defender al rey prontamente al rey de España y que acabando les digo con una derrota escandalosa del ejército escocés bueno lo que teníamos aquí arriba no se lo he comentado pero viene también a raíz de todo ese arcaísmo que supone la guerra inglesa y es que eso sucedió en un momento de la batalla esto se nos está yendo de las manos estamos empezando a tener una cantidad de muertos sin gente en ambos bandos pero sobre todo en el escocés y que hacemos pues eso que han visto tantas veces en el juego de tronos y en otras películas y otras series que no deja de ser un desafío individual y si entre los dos campeones se bate pues nos ahorramos muchas bajas pero no llegan a un acuerdo porque uno de los campeones cae en una no sé si conoce un poco la geografía de las islas pero predomina mucho la turba en las zonas de turbera las zonas de turbera se asientan fundamentalmente sobre cienadas y pantalos es que cuando se hunde eso se traga todo lo que se hunda que esté por encima del atorno como por eso eso es lo que sucedió se hundió el caballo de uno de esos campeones y no se pudo celebrar ese desafío así que tuvieron que seguir guerreando hasta llegar a esa cifra en la que estábamos hablando antes bien ya les había hablado antes de que había unas ciertas rencillas entre los españoles y los ingleses pero también entre los propios españoles no había sentado nada bien el hecho de que estuviesen ahí en que se hubiesen nombrado maestre de campo a este campo o a los demás capitanes no estaban muy de acuerdo ¿qué ocurre? pues que cuando se lanzan hacia Escocia pues se deja un pequeño retén una guarnición en uno de los de los castillos que se toman pero pero ¿qué ocurre? que el alférez al que se deja de cargo el alférez Pérez se queda a cargo de una guarnición de borboñones y desertan se pasan al lado al lado escocés que está en condivencia con el rey de Francia y esto provoca un cisma bastante importante dentro de las tropas españolas y de su relación con el estado mayor inglés esto nos lleva a otra serie de operaciones militares dentro de esa invasión de Escocia como son los asedios de Harington son varios asedios a varios castillos alrededor de la ciudad de Harington se producen entre 1548 y 1549 y en el que se produce en 1548 toman Harington apresan al alférez Pérez y a su soldado borboñones y pasan al cuchillo tanto al alférez como a 30 de ellos bien que ocurre que esto sigue provocando problemas y sigue provocando discusiones entre las tropas españolas fundamentalmente entre los mandos hasta el punto de que Carlos de Guevara ese capitán que había formado una compañía de caballería acusa a Pedro de Bamboa de inflar los números de soldados reclutados para quedarse con el dinero que deberían de cobrar esos soldados es decir infla las cuentas aparte que no suena pero es que lo llevamos en las edad amigos bien que ocurre con esta acusación ya se termina de provocar ese cisma se le entregan bueno se le ordena a Julián Romero que se haga cargo de las tropas de Bamboa que no pasan de los 200 acabuceros a caballos eso sí importante porque los acabuceros eran más pequeños pero hay que decir que los soldados españoles en ese tipo de líderes eran extraordinariamente diestros como demostraron posteriormente en la batalla de San Quintín donde también participó Julián Romero y donde perdió uno de sus miembros bien hasta que punto llega esta inquina pues bien eso es el Londres del siglo XVI donde se va a producir uno de los hechos que parecían muy típicos en lo que es la península ibérica como son los vuelos a capa y espada de noche en callejones oscuros ¿le suena de la triste? bien pues resulta que Pedro de Gamboa para intentar vengarse de Guevara envía a dos asesinos españoles de su compañía espada para que vayan a Escocia a acabar con Guevara Guevara es más listo se hace amigo de los dos asesinos les triplica el sueldo que les paga Gamboa y junto con su primo estos dos soldados o agentes dobles viajan hasta Londres y en un caílón oscuro dan muerte de Pedro de Gamboa ¿qué ocurre? que el resto de soldados y el resto de Europa el resto de capitanes no puede lograr que eso haga un capitán por su maestro de campo porque entonces ¿qué pasaría con el siguiente que llegase? así es que se quejan a los ingleses a la corona inglesa que ordenan la detención y ejecución de Guevara y sus traidores que tienen representados uno de esos típicos duelos que se daban durante el siglo XVII en cualquiera de los callejones de cualquiera de las ciudades de la península ibérica pues también los cortamos a Inglaterra y concretamente a Londres ese es el Londres del siglo XVI lo ven bastante cambiado eso se debe al incendio que se produjo en la ciudad en el siglo XVII y que arrasó con más de la mitad de la ciudad porque estaba todo hecho de madera pero ven el puente de Londres la primera parte bastante más bonito ahí que como está ahora pero bueno ahora gustan los colores que tienen abajo la torre de Londres que era la de Capa donde vivía el rey y la corte en Londres bueno después de de estos de estos actos entre españoles contra ingleses que no me gusta que me matas a mis prisioneros que va a ser mi pensión que con ese yo me voy a España y soy el rey bueno pues se producen una serie de nuevos tratados de paz concretamente el de Bolón de 1550 entre Inglaterra y Francia y el de 1551 entre Inglaterra y Escocia que pasa con esto ya no son necesarios los soldados mercenarios en Inglaterra y mantener a mercenarios en una tierra en paz es muy difícil porque si no tienen dinero que gastar con el que vivir lo más probable es que sufras un motín y un motín cuando estamos hablando de tropas de élite quizás no es lo más conveniente en tu territorio que ocurre pues que en 1553 completa la desmovilización de todas esas tropas mercenarias Julián Romero ve la posibilidad debido a la fama que ha generado de seguir manteniéndose en Inglaterra puesto que después de su distinción en la batalla de Pink y Clair el rey el rey de Inglaterra lo nombra Knight Banner que es un tipo de cargo nobiliario dentro del organigrama británico inglés más concretamente que quiere decir que él es un caballero ya no es solo ser ya no es solo capitán sino que además es un caballero que puede mandar hombres bajo su propia bandera es decir se le está dando prácticamente licencia para guerrear en nombre del rey de Inglaterra por cualquier sitio donde se le quiera llamar y no solo eso sino que además eso viene acompañado unos réditos económicos que no sabemos muy bien si llegó a cobrar o no Julián Romero el caso es que después de la paz entre Inglaterra y Francia y Inglaterra y Escocia Julián Romero le envía una carta a Carlos V en la que le pide por favor que le permita volver a su servicio puesto que si ya no es aliado del rey de Inglaterra él no pelea a favor de herejes lo dice así tal cual en la carta además por la caligracía que tenía no se leen demasiado mal y son las palabras ejempliadas yo no sirvo a herejes así es que el ejército imperial tiene la suerte de volver a recibir a Julián Romero ya nombrado capital en sus filas y se produce el hecho que no por ser luminoso debe de pasarse por alto ya les he dicho que la historia no está para decir solo lo que nos gusta sino que para que no tropecemos dulce en la misma piedra y que se produce la única o la gran derrota de Julián Romero antes de ser maestro de campo y es que cuando se encuadra otra vez en el ejército imperial lo vuelven a enviar a Flandes y allí dirige la defensa del asedero de la ciudad de Dinán Dinán está asediada por franceses Romero está al cargo de esa defensa pero lo engañan le prometen una serie de condiciones para que rinda la plaza en unos términos más o menos nobles y cuando abre las puertas para salir a parlamentar con los delegados franceses lo toman preso bueno eso trajo mucha cola trajo mucha cola sobre todo en los saltos escalofreneros de la oficialidad pero en la tropa no en la tropa seguían teniendo un respeto máximo por la figura de Julián Romero ya no solo por sus distinciones anteriores a este periodo de inglés que nos he estado tratando sino sobre todo porque todos conocen el nombre de Julián Romero en el duelo de Fontainebleau el que salvó la honra del emperador y de sus aliados y eso a la tropa no se le olvida como veremos si conseguimos hacer que el ciclo continúe en próximas ocasiones porque Julián Romero se distinguió posteriormente a esta etapa en el norte de África y en el asedio de Malta que realizó el Imperio Otomano donde consiguió la distinción de Maestra y Campo concretamente en el año 1565 y con esto pues muchísimas gracias por haberme aguantado que me ha pasado de tiempo ahí tienen una imagen de un capitán ya podemos hablar a Julián Romero como capitán y simplemente pues darles las gracias por haber asistido al ciclo por haberme aguantado y más en una tarde con tan buena tarde que está haciendo que yo creo que está todo el mundo pensando en calles y por supuesto les esperamos en Guelamo este verano la última semana de agosto concretamente el núcleo duro de las actividades que vamos a realizar va a ser el fin de semana del 25 pero durante toda esa semana vamos a tener actividades para conmemorar el quinto centenario de este personaje de este conquense que tanta gloria llevó hasta el punto de que Lope de Vega le dedico una de sus comedias para más información les repito la página web de la asociación y una gran muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias Pedro Pablo como estamos ya acostumbrados en este ciclo pues otra brillante conferencia de unos aspectos que nosotros yo por lo menos desconocía y que nos ayudan a conocer a este intrépido personaje que acabó pues maltrecho no me lo imagino su físico en sus últimos años porque sin un brazo sin una pierna sin un ojo con una oreja menos y no sé cuántas heridas y cicatrices imagínense cómo podría ser ese gran personaje que fue antiguo orgulloso un buen ejemplo de hombre viril español y que luchó como se ha visto cuerpo a cuerpo venciendo casi en todos los momentos pero se da la dureza de las batallas sobre todo en aquellos años en aquellos siglos donde era cuerpo a cuerpo especialmente y donde no les importaba de un tajo de la espada cortar un brazo entero o abrir con una pica por el centro a la persona en cuestión era una gran dureza porque sí que es cierto que luego las batallas pues también son tremendamente trágicas y duras pero posiblemente mueren más las personas directamente por la bala o por el cañonazo pero no de esta manera en la que hasta que mueren están sufriendo con un brazo menos con una pierna menos con media cabeza cortada etcétera etcétera imagínense el suplicio que es para una persona hasta que llega a expirar después de recibir toda esa serie de bien pues al respecto dos precisiones si algo bueno hicieron los tercios por por su soldado fue generar la figura del hospital de campaña eso es un invento que hay que atribuirle a toda esa organización logística que llevaba el tercio y a los médicos bueno médicos se les denominaba barberos y a los cirujanos también se les denominaba barberos y otra precisión y es que al 100% podemos estar seguros de que Julián Romero pierde una oreja y un ojo pero lo del brazo y la pierna no está tan claro que los hubiese perdido físicamente sí impedido de que las heridas le impidiesen moverlos pero no está tan claro que hubiesen amputado esos dos miembros ¿por qué? porque cuando Julián Romero muere a la salida de Alexandria de Iparglia en el año 1578 sale a caballo es muy difícil que si muere cayéndose por una apoplegia del caballo si no tienes una pierna te sujetes en el caballo debería de haber ido atado de alguna manera para sujetarse porque si el caballo se asusta por cualquier cosa el maestro se va al suelo y eso no es plato de gusto para un tercio entonces yo no tengo tan claro que hubiese perdido la pierna lo que sí que es verdad es que por todas partes se menciona que está impedido de la pierna y lo del ojo está clarísimo le pegan un arcabuzazo en el asedio de Aglén le vuelan el ojo se lo llevan al hospital en el hospital se pone un trapo cubriendo la herida y se vuelve otra vez a dirigir el asedio y lo de la oreja sin ningún problema porque la batalla de San Quintín cuando toma la trabal con una compañía de arcabuceros españoles le vuelan la oreja estamos buscando un personaje para que represente a Julián Romero pero con todas esas características no es fácil encontrar si hay una o no ofende a alguien que le falte todo ese tipo lo podemos cortar y algún amigo que tengamos le vamos cortando la oreja bien alguna pregunta que tengan sí Juan Romero he entendido que era tío a ver es que hay un Juan Romero tío y un Juan Romero abuelo vale son los de la venta Juan Romero sí de la venta y del molino para los que no lo conozcan la venta y el molino Juan Romero se encuentran a escasos cinco kilómetros de Huelamo y todavía están están en pie bastante hecho polvo entre otras cosas por frutiveo se va llevando piedra de las construcciones pero bueno siguen teniendo propietarios y de hecho en verano pasan cortas temporadas por allí pero allí si vienen teniendo esos dos ítems se pueden considerar ítem margeológicos porque casi y al cabo como están viendo llevan 500 años en pie y Francisca Romero era Francisca Romero era la hija de Julián Romero la hija que tuvo en España cuando se casó con María Gaitán a ver la vida de Julián Romero con todo este tema del ejército se pueden imaginar que poco tiempo tenía para pasar por España y más conforme fue ascendiendo en el escalafón pero en una de esas veces que pasó por aquí en Madrid conoció a la hija de un capitán amigo suyo un capitán gaitán se casó con ella y tuvieron una hija se llamó Francisca y que a la muerte de Julián Romero quiso traerse sus restos desde Italia para que estuviesen enterrados en el cometo de Trinitaria de Madrid allí negoció con la iglesia para construir una capilla donde colocar un cuadro que había encargado a un discípulo del greco ese cuadro lo tienen en el muso del prado y representaba a Julián Romero arrodillado rezando junto al santo patrón de los caballeros no de los soldados sino de los caballeros por todo eso que les estaba diciendo de que se mantenían una serie de valores de la edad media dentro de esta guerra tan brutal que se desarrollaba en el siglo XVI el patrón de los caballeros no sufro que es el rey de Francia es curioso que prácticamente toda su vida estuvo berreando contra los reyes de Francia hasta el punto de pelear en un duelo contra el paladín del rey de Francia y luego acabó representado junto a un rey de Francia aparece representado ya con el hábito de Santiago porque ya lo había adquirido en 1564 creo que era no estoy no recuerdo bien la fecha pero esa relación con el competido de las trinitarias de la hija de Julián Romero llevó a que hubiese también muy buena relación entre la familia Romero y la familia de Cervantes en el competido de las trinitarias es donde se entró a Cervantes también que como saben participó en la misma unidad de la que era maestre de campo Julián Romero en el tercio de Sicilia solo que Julián Romero tenía un problema muy gordo y es que el mar no le gustaba nada de hecho hay una batalla en Flandes la granada de los 80 años lo ponen al mando de una serie de naves y llegan los holandeses con unas barcas porque no se les puede llamar de otra manera los famosos mendigos del mar y acaban con la cuadra española pero en cuestión de minutos unos se embarrancan otros los abordan acaban con ellos Julián Romero ante el semejante de su honra escribió una carta al rey Felipe II y en esa carta le dice que si aún le mandase con cien escuadras más a las cien las hundía otra vez porque él es soldado de tierra y le pide por favor que nunca más lo vuelva a montar en un barco al mando de una cuadra porque tantas le ponga tantas va hundida porque no sabe pero sin embargo el tercio de Sicilia o parte de él sí que se despliega en la batallera de Lepanto donde muere un amigo personal de Julián Romero que tiene mucha relación con Guélamo porque es Bernardino de Cárdenas el cual se casa con la señora de Guélamo que vimos con Inés de Zúñida y luego ambos coinciden en la milita haciéndose amigos volviendo a Cuenca los dos juntos antes de que Bernardino muriese en Lepanto donde también fue herida cerrar sí parece ser que lo modificaron entonces a punto para quitar la milita se observaron un corazón bastante grande y con el peludo sí a ver al respecto yo ya he dicho antes yo soy alquero yo me baso al lecho material entonces aparte de que me resulta curioso vuelo de un corazón peludo ya tiene lo suyo pero bueno vamos a tomarlo como que podría ser verdad visto el elemento del que estamos hablando pero bueno yo no me lo tomo yo no me lo creo pero aún así llegado el caso no se puede demostrar de ninguna de las maneras porque Julián Romero es enterrado en la Alessandria de Ipame a cinco kilómetros de donde muere y donde comienza el camino español en la iglesia de Santiago ya que es caballero de Santiago y el problema que tenemos con respecto a los restos físicos de Julián Romero para poder demostrar cualquier otra cosa que es que su hija Francisca peleó lo indecible por traerse los restos a esa capilla que quería en el momento tributario de Madrid en el siglo XVIII hay un terremoto y al lado de esa iglesia hay un polvorín ¿qué ocurre? el polvorín revienta y revienta en la iglesia se pierden los restos de Julián Romero y su tumba lo que sí que nos queda es el epitafio que se graba en la lápida de la tumba ese sí que se conserva porque lo hizo un capitán amigo suyo del tercio de Lombardía y le dedica unas palabras en la lápida y ese sí se ha conservado pero con respecto al corazón peludo me temo que no vamos a tener más oportunidades de saber si era verdad o no ni siquiera a partir de la teología por eso vamos a poder saberlo bueno primero agradecer esta conferencia por haber aparecido en una película que hasta la han narrado también que parece que además de hoy la hemos visto yo por lo menos y me ha aparecido como una jornada la primera jornada yo creo que falta la segunda jornada porque yo creo que hay mucho todavía que contar me gustaría que hubiese un segundo ciclo y que en ese segundo ciclo pudiésemos hablar del Julián Romero ya cantonado en Sicilia de su etapa africana y sobre todo de la etapa del asedio de Maldá que es interesantísima porque por suerte un soldado italiano encuadrado en un tercio español que hablaba perfectamente español lo dejó todo perfectamente documentado y por escrito quiero hacer tres preguntas una es sabemos lo que le pasó al ganador que le pasó a Antonio Mora al perdedor Antonio Mora Antonio Mora debió sufrir una vergüenza bastante grande y probablemente con escarnio por parte del resto de las tropas españolas puesto que desde desde Flandes el norte de Francia al sur de Países Bajos desde ahí las últimas noticias que hay sobre él es que se marcha y cruza toda Europa hasta acabar en Hungría y allí es donde se pierde su rastro sí que sabemos que uno de los de los capitanes que estuvieron en Inglaterra Salabranca si se fijan cuando después del del duelo de Frontenblanc en ese listado de capitanes que se nombran ya no aparece Salabranca Salabranca cuando se licencia marcha a Hungría y al cabo son tierras de los austrias y por allí están los turcos dándolo todo también pues Salabranca marcha para allá no sería de extrañar que Antonio de Mora hiciese el mismo recorrido a fin de poder evitar lo máximo posible que hay la otra pregunta es en uno de los cuarteles de su escudo eránticamente se ve una una caldera pensable negra que le significa eso en el escudo para él bien el escudo que vemos aquí al al principio no es exactamente el escudo de Pedro de Ibarro ese ya es el escudo de Julián Romero porque si se fijan lleva la cruz de Santiago detrás el escudo los colores son verde y oro el escudo es de campo de oro la faja es de es verde pero lo que comentaba que era un caldero en realidad no es un caldero es una es una media luna una estrella de ocho puntas y una media luna la estrella en plata la luna en plata la estrella no estoy seguro si era en plata creo que sí creo que la estrella también era en plata depende de como estén depende de como estén los cuernos como si dijésemos para un lado para otro no normalmente en heráldica no tiene mucho que ver como se colocan los cuernos de la luna por ejemplo el escudo en la ciudad lo tiene de una manera pero al final todas las lunas que se suelen poner en heráldica tienden a ser crecientes nadie quiere que su familia le crezca como la luna y por último porque cuando luchas contra los turcos a estos se les llamaban los mendigos del mar no eran los turcos eran los holandeses salvo que se les llamaba mendigos del mar si se les llamaba así era una forma despectiva que tenían los españoles y las probabilidades de la monarquía hispánica de referirse a los corsarios holandeses eran eran gente que el príncipe de Brans les pagaba un muy buen dinero porque atacasen a las flotas españolas o alemanas y por eso les llamaban mendigos del mar pero era un mote con total desprecio o sea un insulto entre otras cosas porque es que la infantería de marina surge con los tercios con el tercio de la mano entonces el soldado español se consideraba un soldado profesional que él tenía un objetivo y era defender los intereses de su rey y para eso recibía un sueldo el resto de ejércitos generalmente no funcionaba así sino que lo que se hacía era contratar mercenarios de otros sitios y en concreto estos corsarios eran mercenarios pero mercenarios en el mar el soldado español no podía considerarse igual que un corsario puesto que él tenía su sueldo entonces él era un soldado del tercio pero de la mar y así es como surgió la infantería amarilla no es otra cosa y más dicho el fondo el fondo es verde y la y la y la y la faz amarilla bueno es dorada es dorada es dorada si lo he hecho a revés si verde si verde y dorada son los colores que que luego llevó el tercio en en la salida hacia Flandes muy propio del país vasco el verde y el rojo pero el norrojo no lleva nada el rojo y dorado bueno cuando salieron los tercios se los llevó el duque de Alba en 1568 hacia Flandes el tercio de Sicilia que comandaba el maestro Julián Romero no llevaba una bandera propia sino que llevaba la bandera del duque de Alba que era negra con el aspan rojo bien para distinguirse de los demás lo que llevaban colgando de la bandera era unas cintas con los colores de Julián Romero el dorado y el verde sus capitanes y sus argentos también lo llevaban con un símbolo de distinción para saber quién pertenecía bueno muy bien sí llevaban también un brazo de interrojo también si sabéis el brazo de interrojo para decir muchísimas gracias Pedro Pablo como siempre el coronel Cantera que es el subdelegado de defensa y que es quien organiza junto con la UIN y el IDEC antes se me ha olvidado la colaboración del consorcio y de la Fundación Global Caja también en este proyecto le va a entregar este obsequio para que tenga un recuerdo de estas jornadas va a comentar, pues conocer la historia de España y los hechos de todos nosotros, ¿no? Entonces le agradecemos también. Y por supuesto a Miguel Romero. Miguel Romero ha sido el verdadero alma mater en este primer ciclo de historia militar y cualquier actividad que se hace con él, pues está el éxito garantizado. Entonces le agradezco de todo corazón que haya puesto en marcha este primer ciclo de historia militar y le felicito por el éxito, por la elección de los ponentes, que ha sido él quien los ha elegido, y por supuesto que si él quiere, yo por mí encantado. Él hace el trabajo y yo me llevo la fama. Por supuesto que ya cualquier actividad que Miguel Romero me propone, yo enseguida le digo que sí porque sé que es un éxito garantizado. Muchas gracias. Una exposición más. Una mención especial por parte de la Asociación de Cultura Julián Romero y de la Comisión del Quinto Ciencenario para una exposición que vamos a realizar. El Museo de Cuenca nos ha permitido que podamos realizar una reproducción de un cuadro de Luis Reval, que se encuentra en los fondos del museo, que es propiedad municipal, y que es un cuadro de Luis de Cuenca. De hecho, sale en su figura y de fondo un pequeño paisaje de Guelán. Ahí lo dejo. Quien quiera verlo ya sabe dónde te quedes. Quien queda en agosto, pues nos veamos todos en Guelán. Quien queda en agosto. Quien queda en agosto.